Bienvenidos, bienvenidas todas. Este es un nuevo InstaTectura. Como todos los lunes solemos estar aquí mi compañero Darío, a quien estoy dando invitación. Como todos los lunes estamos aquí en el nuevo InstaTectura. Este es un programita en el que, bueno, os ponemos encima de la mesa las últimas novedades de este penibarno, que un buen arranque de año. Ahora sí, hola Darío. Hola, que hace un frío que no vea. Hace mucho frío, pero eso no nos quita el ánimo ni el entusiasmo de arrancar la semana con alegría. Exactamente, lo que hablábamos es un año complicado, pero sin embargo sigue habiendo proyectos muy interesantes y nos encantan las listas. Exacto, exacto. Y estamos preparando una nueva lista sobre los, bueno, 2020, los 20 proyectos que destacamos de 2020. Sí. Y hablaremos de ellos al final, de InstaTectura. Así que quedaros. Y si tenéis alguno que creéis que tiene que estar ahí sí o sí, porque es un súper proyecto, escribidnos que estamos con los ojos y las orejas abiertas. Exactamente. De arquitectos españoles, si no recuerdo mal, era en España, ¿no? Sí. Y que se haya ejecutado en 2020, ¿vale? Con las condiciones. Ejecutado o publicado, ahora me estás dejando en dudas. Me estás dejando en dudas. Luego, bueno, eso está todo explicado en el artículo. Entonces, bueno, ahí veréis cuáles han sido los criterios de selección y, entonces, eso, si alguno recordáis que se haya publicado en 2020 y haya sido de 2020, nos lo hacéis saber por si nos falta y tiene que estar. Seguimos por aquí. Seguimos hablando de lo que traemos mañana. Mañana. Mañana el Arquicafé, ¿no? El Arquicafé de con Pau, que estuvo con nosotros. Bueno, estuvo con nosotros. Nuestra nueva experiencia. Sí, lo tuvimos. Mientras Instagram no nos deje entrar aquí a más personas, tendremos que andar así, saliendo y entrando unos y otros, ¿no? Pero, bueno, fue interesante porque hemos puesto cara, o sea, hemos personificado a Pau. Aquí, quiero decir, más allá de su YouTube. Y encima nos abre una puertecita, que es una de las novedades de este pinibar, ¿no? Este año vamos a invitar a gente a los Instatecturas, ¿verdad? Sí, así no somos tan pesados, ¿no? Eso es. No nos enrollamos tanto y ya habla otra gente que tiene muchas cosas que decir. Exacto. Y unos que nos gustaría traer la semana que viene, si les cuadra, o las próximas semanas, según les vaya mejor. Son los siguientes protagonistas, los protagonistas de, bueno, del cuerpo de la Instatectura de hoy, ¿no? De quienes vamos a hablar. Sí. De Ana Devis y Daniel Rueda. Más conocidos por... Ana Daniel. Ana Daniel, sí. Lo que pasa es que ambos tienen también su propio perfil en Instagram, o sea, por separado. Y luego tienen este conjunto, ¿no? Y, bueno, es alucinante porque cada uno de ellos, bueno, acumula miles de seguidores. Cada post que publican es un auténtico bombazo, ¿no? Porque son, bueno, son una pareja que hacen las cosas con mucha creatividad, con mucho cuidado, muy visuales. Bueno, es todo visual, ¿no? Es arquitectura visual. Sí. Y con la excusa del último artículo que ha escrito Felipe Samarán en el blog Escuela de Arquitectura, pues nos hacemos eco del trabajo de estos dos compañeros, ¿no? Sí. Yo creo que ayuda, además, estos dos compañeros ayudan bastante a la difusión de la arquitectura para personas no doctas, ¿no? En redes no específicas, ¿no? Pues mira, a lo mejor a alguien le puede interesar la arquitectura por ver la creatividad y la sutileza de las fotos de estos dos chicos. Por cierto que son unos chavales, ¿no? Porque según el artículo de Felipe, están elegidos por la revista Forbes o algo así, los más interesantes de menos de 30 o no sé qué. Es una pasada. Son unos chavales y las fotos son una delicia, vamos. Sí. Es verdad que Dani Rueda lo tenemos aquí fichado hace muchos años. No me acuerdo ahora de qué año sería la primera vez que nos sorprendimos con su Instagram, ¿no? Y, bueno, y luego este tándem que han montado, que es un auténtico bombazo. O sea, es que... Pero lo más chulo, como suele pasar a menudo y pocas veces se conoce, es todo el proceso de creación que ellos llevan, ¿no? Tuvimos la suerte desde este Pien y Barno de tenerlos en un evento, en un sarao que organizamos en el 2019 en el Roca Madrid Gallery y luego de tener conversaciones con ellos como mucho más distendidas. Y es una pasada todo el proceso para hacer una foto, una imagen, una ilustración, o sea, una fotografía de las que ellos publican en su Instagram. Todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? De pensar, de bocetos, de diseñar, de ir en busca de los materiales, de cómo vamos a dibujar en esa pared, con qué lo vamos a pegar, de vestimenta, porque, claro, en todas las fotografías aparecen ellos también como elemento, ¿no? Como parte de la imagen. Claro, y eso es lo que enfatiza mucho Felipe, ¿no? Que en su artículo de la importancia de las personas en la fotografía de la arquitectura. Efectivamente. También la fotografía de la arquitectura durante este año. Algún arquitecto intentaremos con alguno de los fotógrafos, aparte de intentar conectar con Ana y Daniel, porque nos parece un tema bastante interesante. Sí. Sí que lo es, ¿no? Y luego también otra de las cosas que resalta Felipe es el sentido del humor, ¿no? También, bueno, pone sentido del humor, amor, ¿no? Pues todas ellas tienen como juegos, ¿no? Pues dos ventanas que hacen de ojos a la par que, pues Ana lleva una falda perfectamente, ¿no? Estoy viendo aquí una fotografía perfectamente alineada con el basamento de la casa, que habrá tenido que ir a buscarla porque tiene que ser una falda de vuelo de 180 grados, ¿no? Para que haga el de sonrisa, ¿no? Entonces tenemos, pues, una cara sonriente, ¿no? Y así, pues, todas ellas, ¿no? Es interesante, además, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer qué había detrás de todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué todas estas fotografías? Bueno, pues fíjate de empezar a hacer fotos de manera, pues, altruista o, pues eso, en busca de esa diferenciación, ¿no? De marcar un poco tu diferencia, ¿no? De lo que puedes llegar a hacer, a ser representantes de marcas, pero enormes, gigantescas. Pantone, yo qué sé, Disney World, yo qué sé. Netflix, creo que ponía marca. Disney, Nissan, bueno, un montón Facebook. Efectivamente. Bueno, han estado viajando por todo el mundo, ¿no? Contaban cómo era su día a día. O sea, este año, lamentablemente, suponemos que, bueno, suponemos, no sabemos, sabemos que han seguido trabajando porque en sus redes son, como decimos, son muy activos y también cuentan estas cosas, ¿no? Dicen, 2020 no ha sido un año fácil. De hecho, os animo a que le echéis un ojo al último, estoy buscando, ¿eh? Al último post de Anisette, en este caso, de ella, en Instagram, porque precisamente habla de esto. Habla de, mira, aquí cuentan, ¿no? Dice que, admitámoslo, 2020 no ha sido el año de nuestras vidas, ni muchos menos. Sin embargo, creo que no debemos perder la lista de pequeñas victorias que todos hemos conseguido, ¿no? Y para celebrarlas, bueno, pues aquí comparten con nosotros una serie, no sé si son 8 o 10 imágenes, en las que se ve todo este proceso de creación del que os estamos hablando. Que veréis que no es nada sencillo hacer una fotografía, ¿no? Habrán hecho miles y miles de tareitas previas, ¿no? Para llegar a la imagen que a nosotros nos lleva. Sí, porque están perfectas, o sea, son cuidadísimas, vamos. Bueno, pues a ver si se animan y los pillamos para el lunes que viene, ¿no? Pues si el lunes que viene pudieran, sería un lujo, ¿no? Y si no, pues intentaremos cuadrar para otros lunes para tenerlos en directo. Y, por supuesto, lo que sí que no pueden fallarnos es en un ártico C. Sí, sí, sí. Así que aquí lanzamos, ¿eh? Aniseth, Dani Rueda, Ana Davis, Dani Rueda. Chin, chin, chin. Mensajes, mensajes subliminales. Guiño, guiño, codazo, codazo. Y, bueno, pues os dejaremos los links tanto al artículo de Felipe Samarán, ¿no? Como también a los Instagram de estos dos compañeros. Y, por supuesto, recomendar el blog Escuela de Arquitectura, que está muy bien. Aprovechar a darle un vistazo después de leer el post de Felipe, que merece mucho la pena, vamos. Efectivamente. Además, va de la mano con una de las cositas que estamos trabajando ahora en este Penebarna, y es el evento que tenemos entre manos sobre arquitectura y educación. Así que ya vamos introduciendo temáticas relacionadas con ello. Sí, este año es que vienen muchas novedades en este Penebarna. Muchas cosas, muchas cosas. Vamos a tope, vamos a tope. ¿Y qué? ¿Vamos a tope con el 20 del 20? ¿Los 20 proyectos? Sí, sí. Es muy interesante. Después de la crisis económica, la pandemia, pues sale arquitectura, salen proyectos muy interesantes. Sale un cuidado, claro. Entiendo que tú vives... Sale un cuidado por una vivienda, sale mucho de microviviendas, sale viviendas en el exterior. Yo creo que, bueno, esto no se va a ver todavía, ¿no?, de la pandemia. Pero, bueno, hay casualidades y aparecen muchas reformas, muchas reformas muy cuidadas. Muchas reformas muy bien fotografiadas, yo creo. Mucho mimo hacia nuestro espacio, ¿no?, hacia nuestro hogar, mucho querer hacer de nuestro espacio habitable un mundo mejor, ¿no? Sí, exactamente. Pero también nos sorprendía eso, ¿no?, lo de la vivienda mínima, ¿no? Cuando estamos en un momento en el que todo el mundo hemos peleado por tener un balcón, ¿no? O sea, la vivienda mínima hasta ahora era como un recurso, ¿no? Y ahora se convierte en... También es un recurso porque habrá gente que habrá dicho, ostras, es que necesito salir de casa y vivir solo, yo qué sé, ¿no? Gente joven, sobre todo, que no se ha emancipado todavía y que de repente se ha encontrado allá 60 días encerrado en casa. Pero también con mucho cuidado de decir, bueno, vivienda mínima, pero con un mínimo de calidad, ¿no?, de ese espacio. O sea, no vale cualquier cosa. Yo lo hablaba el otro día, creo que están sobrevalorados los tabiques. Pues habla con habitabilidad, a ver qué te cuentan. Sí, yo creo que además de esas cosas en las que deberíamos hablar los arquitectos ahora mismo, de habitabilidad, de ventilaciones y explicárselo a la sociedad que las viviendas pueden ser de otra manera. Pero bueno, no, estamos en leyes de arquitectura y cosas de esas raras para nosotros mismos en vez de ayudar a la sociedad. Sí, leía el otro día también quién era el que reflexionaba. Ay, os dejaremos el enlace también porque ahora no me viene la voz del señor. Pero bueno, lo que venía a decir era que la normativa era la principal enemiga de la arquitectura, ¿no? Es verdad que nos ayuda a que no todo se termita, que no todo vale, no vale un zulo donde poder vivir, ¿no? Tienes que tener tu luz, tienes que tener tu ventilación, tienes que tener tu espacio de calidad. Pero hay muchas otras cosas que están por encima y que consigues espacios de calidad sin necesidad de que coincida que ese porcentaje de metros cuadrados de iluminación coincida con el X por ciento de la superficie, ¿no? O sea, hay veces que una cosa perjudica a cuatro más, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, yo creo además que debería ser el debate, no la ley de calidad arquitectónica, ¿no? Pero bueno, eso ya son opiniones personales, no son representativas. Aquí en Segovia es el uno octavo, la normativa de habitabilidad es de los años cuarenta, no sé. Ya. No sé, creo que por ahí hay algo que pensar. Mucho que hacer, sobre todo porque las familias no son las mismas, el día a día de las familias no son las mismas, los espacios no se utilizan de la misma manera y ya se le está dando vuelta a todo, lo estamos viendo. ¿Qué más hace falta, no? Para que todo esto se organice de otra manera y se actualice, ¿no? Es que incluso el código técnico de la edificación, por muchas revisiones que tenga, pues estamos hablando ya de un documento ya con ciertos años, ¿no? Entonces, no sé. Bueno. Aquí aumentó la población, ¿eh? Hay pueblos, salía el otro día la noticia que normalmente, pues eso, el paradigma de la España vaciada es Castilla y León. Aquí hay pueblos que, según el censo, pues ha aumentado un 2%, tal, pues supongo que serán, entonces me lo invento un poco, ¿no?, reflexiones mías. Será una familia de los que viven en Madrid que diga, pues mira, pues me voy a Segovia, que voy a un pueblo, que puedo salir al campo, que tengo a él el libre. Efectivamente. Un ejemplo, sí, sí, sí. Un ejemplo que hicimos. O sea, uy, hemos perdido a Darío. Darío, por favor, no te nos escapes. A ver. Volvemos. Pues tal y como dice Darío, yo también tengo una amiga que ya trabaja... Mira, a ver, conectando, conectando, Darío. No se me ha perdido. Ah, ahí. Vale, vale. Bueno, no nos alargamos mucho más, ¿no? Simplemente hilando con lo que decías, tengo yo una amiga también que ya, bueno, trabaja en un banco, ¿no?, y decía que al hilo del confinamiento ha habido muchísima gente que ha ido a solicitar hipotecas, cosas, a interesarse por también por el tema de la compra-venta de vivienda, o sea, de terrenos, directamente, ¿no? O sea, la gente quiere salir de la ciudad en ese sentido, ¿no?, en busca de espacio abierto. Sí, yo a mí profesionalmente me está más... La verdad que está la cosa movida y piden bastante presupuesto. Mi cliente es madrileño y se mueve, la verdad, se está moviendo la cosa. Ya. Luego otra cosa destacable también de los proyectos es precisamente eso, ¿no?, vivir y trabajar, ¿no?, espacios en el que esa dicotomía también está presente, ¿no? Sí, y hay proyectos muy... Joder, son cosas que me da pena porque, por ejemplo, aquí en Segovia no se podrían hacer, pero hay como rehabilitaciones de naves, que lo usan. Como vivienda y como trabajo. Claro. Aquí hay locales a casco porro vacíos que no se puede usar como vivienda porque la altura de suelo a techo tiene que ser 3,5 por normativa. Eso es un ejemplo, ¿no?, pero... Ya. Bueno, pues sí, es bastante limitante esto, ¿no? Esto por esta parte, por el norte, sí que se mueve mucho también el tema de locales y la vivienda. Claro, sí, es que es normal, por lo menos, es que aquí hay millones de locales vacíos. O sea, ya había... Desde luego eso es un... eso es algo que hay que poner encima de la mesa también, el tema de los locales. Hace ya muchos años que hemos venido hablando de esto por el paisaje urbano precisamente, pero ya es hora de encargarle el diente, ¿no?, y de ver a ver cómo... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pues muy bien. Pues nada, os traeremos esta lista de los 20-20. No, hombre, claro que no siempre son las normativas para fastidiar que nos pone lo que vemos pero no miramos. Sí, lo tenemos claro. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, o sea, desde luego la normativa es lo que hablábamos, tiene que estar ahí, pero hay muchas veces que pues una pequeña norma perjudica cuatro cosas que dignifican ese espacio. Entonces, ahí es donde nos estamos quejando un poco. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Pues nada, seguimos por aquí, nos vemos el lunes que viene. A ver si conseguimos que vengan Ana y Daniel. Ana, Daniel, animaros. Venga, chao. Chao. Chao.